¡Suscríbete al canal! 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 Me fui donde el sacerdote Le conté eso Porque no sé Le preocupaba tener estas imágenes A nadie le agrada ver Tener el presentimiento de que alguien va a morir A nadie Entonces el padre me dijo Lo que yo tenía que hacer era rezar Esas personas necesitaban que uno Y así, yo pensé que al venirme aquí a Lima Ya lo dejaba todo Pero me doy cuenta que no Que esas cosas lo siguen a uno Lo siguen a uno y ahí Y me encanta participar, estuve en Alfa y Omega En Tangna Estuvimos para ir a Vicuya Claro, Vicuya, Chuchuco Y ahora he escuchado que usted Va a ver creo una charla El 4 al 5, ya me lo anoté Sí, del 4 al 8 de noviembre Este Congreso Internacional de Ufología Justamente en Alfa y Omega En el cual vamos a participar En realidad para mí es un sueño estar aquí En verdad, es un sueño Me vine, apenas llegué a la Procesión de los Milagros Me vine, me cambié, me vine Dije voy, así sea lejos No sé cómo llegaré Pero yo llego ¿De qué parte de Lima vive, señora? Yo vengo desde la Embajada de Estados Unidos Que es en Sur Ah, en Sur Muy bien, Elvira Bueno, muchas gracias Muchas felicidades Bendiciones para usted Y para toda su familia Claro que sí, Elvira Estaré siempre escuchando Pendientele a usted Hasta cuando pues Dios lo disponga Claro que sí Y nos vemos en el Congreso Omni ¿Cómo no? Claro, por supuesto Ok, estuvo con nosotros pues Gustavo Peña y Elvira Machaca Ollentes, viajeros dimensionales de nuestro programa Gracias por estar aquí Un saludo Repito Un saludo muy especial para Malenita Que me está escuchando seguramente en este momento Ya voy a la casa Así que Malenita No te preocupes Que tu mamá está aquí Y ya va al toque a toda la casa Ahí su beso también respectivo Ok, muchas gracias Son las 10 y 48 de la noche En Lima, Ciudad Capital Tengo una temperatura de 17 grados Celsius Y regresamos con el moradito de Radio Capital Expresame Somos Radio Capital 96.7 Tu opinión importa